El corazón, no te quiero ir, salí cabrón, se va a la chacrepón, te sigo el pendejo, para salir primero, aquí fue el pabuelo, poder a floresta va a ir, y la paz no te quiero ir, y la paz no te quiero ir, y la paz no te quiero ir, no te jugué, y la alentaré, y te despediré, mi corazón, te quiero ir, salí cabrón, se va a la chacrepón, te sigo el pendejo, para salir primero, hay que poner más huevos, y poder a floresta de huevos, por amargo y por carón, a poder, que vengo ir, donde estuve, la alentaré, ese querer, mi corazón, te quiero ir,